Ven a Showmanual y aprende todos los secretos de la fotografía análoga y también con el celular. Así es que, te esperamos. Lo importante sería que ustedes lo manejaran de manera manual, o sea, lo que es la actividad o la función de pro, ¿para qué? Para que ustedes empiecen a tener prácticas sobre sus fotografías. Pueden lograr fotografías muy hermosas, manejar su zoom, eso que les daría, no tanto la calidad. ¿Por qué? Porque se abre nada más en lo que es el móvil. Recuerden que no estamos hablando de una cámara fotográfica profesional como tal, que nos da, pues en un momento dado, el obturador más fácil de captar en el diafragma y sea más dinámico. Y nuestro smartphone no puede ser eso. Entonces, tienen que tener en cuenta mucho también. Tienen que tener también la seguridad de que su cámara, el lente esté limpio. Y cuando ustedes hagan el disparo, a la hora de colocar su smartphone y van a tomar la foto, procuren hacerla de esta manera, vertical, no horizontal. Al mismo tiempo también, cuando ustedes hacen video, de preferencia, hacerlo de manera vertical, no horizontal. Esto se les facilitará en sus redes sociales, tanto en Facebook como Instagram y demás. En un momento dado, a la hora de que ustedes coloquen, van a hacer una foto, enfoquen, vean el ángulo y traten de estabilizar y hacer la toma. Esto es muy importante para que ustedes logren fabulosas fotografías. Hasta luego. Cualquier duda que tengan, ya saben, estamos a sus órdenes en el blog de Showman.